Un minuto de silencio por una masacre en donde murieron niñas, niños, jóvenes, mujeres, ancianos. Me parece verdaderamente increíble que hasta en esto estemos tratando de polemizar. Y en tercer lugar, me parece increíble que alguien que tuvo que ver con los muertos del ABC esté ahora hablando en defensa de los niños. Eso me parece hipócrita. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Bienvenidos a una nueva videoinformación. Le dan la paliza de su vida a la calderónica Mariana Gómez del Campo. Así es, su sobrina de Calderón, que nuevamente pidió un minuto de silencio para las personas de Ucrania, los niños. Y sale valiente diputado Leonel Godoy a cerrarle la bocota por hipócrita. Porque, como es posible, obviamente es un tema de golpeteo, de distracción, porque no les interesan, ni los mexicanos les importan. Imagínense, ¿qué pasó con los niños del ABC? Mutis, cero manifestaciones, cero denuncias, cero demandas, cero el tema. Nadie habla de eso ahorita, de los paniaguados. Pues se lo recordaron y quedó totalmente humillada. Vamos a ver el video, amigos. Muchas gracias, presidente. Solamente para pedir un minuto de silencio, porque no podemos ser indiferentes ante lo que está ocurriendo en Ucrania. Las imágenes de la masacre en Busha son una clara evidencia de los crímenes de guerra y del genocidio que está cometiendo Rusia. Me gustaría, fueron asesinadas más de 400 personas, que pudiéramos darles desde aquí un minuto de silencio a la comunidad ucraniana en México y a Ucrania. Es cuanto. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Pedirle un minuto de silencio también. La República Árabe Saharaui lleva dos años en guerra. Nadie voltea a ver los marruecos, está cometiendo una ocupación militar, un saqueo, crímenes, asesinatos. Y eso a la derecha no le importa, porque se va con la agenda imperialista. Entonces, que se sume al minuto de silencio también a las muertes que ha generado Marruecos en su intervención militar en contra del pueblo árabe saharaui. Bueno, de orden, señor presidente, hoy en la mañana, o bueno, ahorita está el debate del Consejo General de la ONU. Está diciendo nuestro embajador ante la ONU que hay un procedimiento de investigación en curso, porque Ucrania dice que hubo una masacre, Rusia dice que fue un montaje, y lo que está discutiendo la ONU en este momento es si es cierto lo que dice Ucrania o es cierto lo que dice Rusia. A mí me parece que es adelantarnos como un órgano del Estado mexicano a un debate que está en curso y una investigación que se está dando en este momento. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Y después usted, diputada Gómez del Campo. De orden y una petición. O sea, me parece que es improcedente que se vote un minuto de silencio. Yo creo que nosotros debemos ser solidarios, pero el argumento que da nuestro compañero diputado Leonel Godoy es muy fuerte. Está un proceso de investigación y no es en abstracto, porque Acción Nacional lo que quiere es una condena sobre Rusia que está en debate si efectivamente es el responsable de lo sucedido. Entonces, se suman a la campaña imperialista de acoso al vecino país. Y la petición, diputado presidente, a la mesa directiva que tiene que velar por el fuero constitucional, un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, que por cierto es este mismo debate, porque se está dando un debate por la puerta trasera. Yo creo que Acción Nacional debería traer a la agenda política el que son proimperialistas, el que están apoyando a Estados Unidos, el que están sumados a la campaña en un fenómeno mucho más complejo que lo que aquí se plantea. Y con estas maniobras, lo que quiero pedirte, diputado presidente, es que veas la situación de los legisladores que se nos amenaza con quitarme, me da lo mismo que me quiten la visa a Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos y garantías y a la libre expresión y a una tarea institucional de la Cámara que es la instalación de los grupos de amistad. Hoy, por ejemplo, y termino, se iba a instalar el de Corea el jueves del sur y ya se va a hacer a la misma hora el de Corea del Norte o al revés. Entonces, se están haciendo maniobras ahí para confundir a la opinión pública. Gracias, diputado Noroña. Diputada Mariana Gómez del Campo, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Solamente lo que estamos pidiendo, moción de orden, lo que estamos pidiendo es que en este Parlamento no seamos indiferentes ante lo que está ocurriendo en Ucrania. No estamos tratando de polemizar, no estamos tratando aquí de descalificar a nadie, simplemente lo que vemos, y no podemos estar ciegos ante ello, lo vemos con nuestros propios ojos, es una invasión de Rusia a Ucrania. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. A mí sí me parece increíble que pueda negar los videos que hemos visto en las diferentes plataformas de las redes sociales sobre la masacre que se llevó a cabo en Buxa. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque claro que la embajadora tuvo contacto ya con el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania. Me parecería de lo más insensible, insensato, imprudente que esta Cámara de Diputados no fuese capaz de guardar un minuto de silencio por una masacre en donde murieron niñas, niños, jóvenes, mujeres, ancianos. Me parece verdaderamente increíble que hasta en esto estemos tratando de polemizar. Yo me sumo a la petición del diputado de Morena que se pueda someter a votación este minuto de silencio porque tiene que quedar claro de qué lado de la historia está cada quien en esta Cámara de Diputados. Es cuanto. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, señor presidente, y por orden. Bueno, en primer lugar, reitero, está una investigación en curso incluso para saber si es cierto las muertes o no, o si es un montaje. Esa es la primera cuestión. La segunda, sostengo que somos un órgano del Estado mexicano y que debemos de basarnos en la política de no intervención en los asuntos internos de otros países y actuar como lo está haciendo quienes por mandato constitucional dirigen la política exterior. ¿Qué está planteando el gobierno mexicano? Diálogo. Entonces, si se está hablando del tema de fondo, pues entonces sí, estamos de acuerdo. Debemos de buscar el diálogo entre las partes, entre Ucrania y Rusia, más allá de cuál sea nuestra posición. Y en tercer lugar, me parece increíble que alguien que tuvo que ver con los muertos del ABC esté ahora hablando en defensa de los niños. Eso me parece hipócrita. Sí, en mi caso, por alusiones. Está claro que Acción Nacional tiene dos posturas. Quienes condenan la muerte de personas en Ucrania y que ahí, ¿quién podría regatear la solicitud? Y quienes consideran que hay un crimen de guerra y se adelantan a los hechos y prejuzgan sobre lo que está sucediendo. Y esta segunda posición es en realidad la que ha solicitado el minuto de silencio. Los dos no compartimos ese planteamiento. Porque, insisto, la posición de Acción Nacional es bastante comodina. De Palestina no dice nada. De la República Árabe Saharaui no dice nada. De Syria, de Afghanistan. Una larga lista de intervenciones militares que se han hecho masacres y atropellos sin fin. Por lo tanto, y además cierro planteando, diputado presidente, que ya ha habido antecedente que dos solicitudes de minuto de silencio se fusionan en una sola. Y yo he pedido, no aparte, sino en relación con la guerra de Marruecos contra la República Árabe Saharaui, un minuto de silencio por las muertes que esta invasión ha y sigue generando a este momento. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron ustedes cómo le cerraron la bocota a Mariana Gómez del Campo, que en el sexenio de su tío jamás se apareció, jamás exigió justicia para los niños del ABC. Yo creo que esa mujer vivía abajo de una piedra en las alcantarillas o quizá en otro planeta, porque jamás se apareció. Casualmente ahorita ya sale en este tema delicado a preocuparse por gente de Europa. Ay Mariana Gómez del Campo, de verdad que si no te conociéramos, te creeríamos, pero te conocemos y no te creemos. Amigos dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.